Hola que tal parceros, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos con un panel Grabando A la hora grabando tractomulas Grabando camiones, grabando volquetas En la autopista de Medellín En la autopista de Costa Atlántica Para allá queda Medellín Para allá queda la costa No se va por esa carretera para la costa Como pueden ver ahí estoy grabando Y pues vamos a hacer un par de videos Y vamos a ver que tal queda nära 第一 Pues vamos a ver Vamos a ver mi gente aquí estamos, parceros, grabando, el perro que pide corneta oye, si hay una decisión que, si hay que usted pide corneta venga este va a pedir corneta, esta solo, vea, vea a la hora, a la hora, grabando, tractulas y asi se pide corneta, asi se graba para que vean, todo lo que hay detras, detras de una simple cornetiada ahi esta mi gente la solta de freio la solta de freio la solta de freio ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ay! La ranchera... ¡Gracias!